¿Qué es el Máster de Medicina Estética? Médicos generales o médicos de familia, también cirujanos plásticos y también pues de cualquier especialidad, hay otro ritmo de incluso cualquier médico especialista o no que quiera aprender lo que es las técnicas de medicina estética, porque para eso hoy en día se necesita una diplomatura y un máster en este en el que participo. Es muy interesante porque son técnicas avanzadas y además se hacen quirófanos y se hacen todos los tratamientos en directo. Técnicas avanzadas, pues me lo pone usted fácil. ¿Cuáles son las innovaciones más destacables en el tema de la medicina estética? Pues como innovaciones, más que innovaciones, lo que estamos utilizando es combinación de técnicas, mejorando al 100% los productos, utilizando microcánulas, por ejemplo, en vez de agujas que no pinchan y que no hacen hematomas, utilizando toxinas nuevas que hay para adaptarnos a cada tipo de paciente y a cada zona que queremos tratar, etcétera, etcétera. O sea que la innovación en este tipo de cosas, además la combinación de distintos productos, de distintos tratamientos y la mejoría de esos productos y las técnicas. ¿Es usted asesora también de laboratorios que producen este tipo de productos que después nos inyectamos y nos...? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo es esa relación entre los laboratorios y ustedes los asesores, los médicos asesores? Bueno, más que... Bueno, más que... Somos consultores, pues más que nada con nuestra experiencia. Ellos sobre todo lo que hacen es trabajar sobre nuestra experiencia. Utilizamos un producto, vemos la seguridad que tiene, los efectos que producen, si realmente es efectivo, si es efectivo en poco tiempo, en mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ellos, la experiencia nuestra, es con la que ellos trabajan y luego, pues además, los trabajos que realizamos a nivel de estudios. Es muy importante. Hoy en día casi todos los tratamientos médicos estéticos tienen estudios científicos. Que eso nos da una seguridad para los pacientes que antes, pues hace unos años, no teníamos. Se ha avanzado mucho, doctora, o seguimos todavía... Me refiero que ahora ya es... En el lenguaje de todo el mundo entra el ácido hialurónico, el voto... Ya conocemos, prácticamente conocemos casi todos los productos. ¿En qué se está avanzando sobre todo? Pues como he dicho antes, en la mejoría de los productos y en la seguridad de los productos. Por ejemplo, hoy en día existen varios tipos de ácido hialurónico de distintas densidades para adaptarnos a cada zona donde lo ponemos. No es lo mismo poner un pómulo, que es una zona más rígida, que no se mueve mucho, que poner unos labios, que a cada momento hablas, que besas, que comes, que gesticulas. Entonces, eso es sobre todo en lo que se ha avanzado. En cambiar las densidades y adaptarnos, cada densidad, adaptarla a un tipo de zona. Y luego, por otro lado, las toxinas botulínicas y muchísimos más productos. Rifofato cálcico, hidrosiapatita cálcica, los que también mejoran nuestro colágeno propio y lo producen, como puede ser la hidrosiapatita cálcica misma o la pólica prolactona. En fin, tenemos una variedad importante de productos que muchas veces, no solamente el producto en sí va a hacer su efecto, sino que activa nuestras células y hace que las ponen a trabajar y hace que produzcan colágeno, elastina y ácido hialurónico propio. Eso sí que es una innovación, porque esto se está hablando mucho y es un poco la paracea, tal como nos lo cuentan, porque dicen que además tiene un efecto, usted me dirá mejor, pero tiene un efecto a medio o largo plazo. ¿Cómo funciona? Porque creo que es uno de los productos más innovadores, ¿no? Sí, actualmente eso junto con la bioestimulación, que sabemos que eso es extraer sangre, sacar el plasma de la sangre, el factor de crecimiento y ponerlo, pues es una de las cosas más innovadoras junto con los activadores del colágeno y el efecto es a medio o largo plazo, efectivamente. Y sobre todo en personas más jóvenes comenzar pronto a hacerse este tipo de tratamientos para ir manteniendo y evitar los signos de envejecimiento que aparezcan pronto, retrasarlos lo más posible. Prevención, 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 que siempre que hablo con usted, siempre que me la encuentro dice lo mismo. Prevención, que no le dueran, por decirlo de alguna manera coloquial, que no le dueran prendas a las personas de empezar a cuidarse lo antes posible, ¿no? Efectivamente, cuanto más pronto empezamos los tratamientos, más rentables son. De manera que si empiezas con 28 o 30 años de hacerte pequeñas cosas, pues vas a hacerlo a lo mejor solamente una vez al mes y una vez al año, perdón, y eso va a hacer que muchas veces esos efectos sean acumulativos a lo largo del tiempo y cuando llevas dos o tres años es tan mejor que cuando empezaste y estás evitando el proceso del envejecimiento. Vas a llegar a los 50 muy bien, sin la cantidad de signos de envejecimiento que tendrías si no te hubieras hecho nada. O sea que es rentable comenzar pronto a hacerse tratamientos. Doctora, me decía antes que me he quedado con esa palabra en el tema de las ponencias que está usted dando, unir medicina estética y quirófano. ¿Cómo me explica esto? No, a ver, hay pacientes que vienen muy mayores ya y necesitan pasar por quirófano. Bueno, lo que pasa es que hay técnicas, sobre todo corporales, como es poner un ácido hialurónico en mamas o en glúteos o en el dorso de las manos, etcétera, etcétera. Bueno, pues que requiere de una asepsia mayor. Muchas veces tenemos que utilizar, echar mano de los quirófanos porque en las consultas son técnicas un poco más, que necesitan más asepsia sobre todo y más cuidado en ese sentido. Pero son mínimamente invasivas, son completamente mínimamente invasivas, que la paciente se va, no necesita ninguno cuidado especial, ni ningún reposo, ni nada de nada. Solamente por el hecho del cuidado siempre, de la seguridad del paciente, de la asepsia y de hacer las cosas siempre lo mejor posible. Muchas veces nos preguntamos, doctora, si estos productos tienen que ser reabsorbibles. Por decirlo, si todavía no se ha inventado la fórmula de decir, esto me lo hago una vez en la vida o tal, o eso no va a ser posible nunca. Creo que no. No, porque piensa que nosotros vamos envejeciendo y van cambiando nuestra fisionomía y tenemos que adaptarnos a eso para que sea natural. Y hoy en día lo que buscamos todos es siempre la naturalidad, con lo cual habrá que pasar una vez al año o cada año y medio por hacerse una pequeña cosa para ir manteniendo el aspecto saludable, el aspecto cuidado, sobre todo cuidado. Entonces, eso es fundamentalmente lo que quería decir, que habrá que pasar de vez en cuando, porque tratamientos con productos permanentes, ya eso se ha visto que no funciona. Doctora, hablábamos ahora de lo que me decía, que además siempre me lo dice, cuanto antes empiece una persona a cuidarse, mucho mejor. Pero llega un momento, aunque la persona se cuide, sobre todo en las mujeres, que llega la menopausia y parece que todo un poco se desmorona, y las mujeres un poco empiezan a pensar que el envejecimiento es más rápido. ¿En qué medida hay que cambiar los tratamientos en ese momento? Pues lo mejor es haber prevenido, como hemos dicho, y llegar a ese momento muy bien, no solamente por fuera, sino también por dentro, con más tipos de tratamientos, no solamente cuidarte externamente, sino tener cuidados internos. Nosotros en nuestra consulta tenemos un plan integral de bienestar y de salud, que además de cuidarles del aspecto externo, la cara, por ejemplo, pues lo que hacemos es aplicarles nutricosméticos, realizar que hagan ejercicios específicos y personalizados, hacerles dietas también personalizadas, incluso estudios genéticos para ver qué tipo de nutricosméticos, de complementos y suplementarios pueden tomar esas personas. Lo que hay que hacer es llegar a los 50 o 55 años, que es cuando más o menos entramos en la perimenopausia, de la mejor forma posible, porque si no, efectivamente, nuestro deterioro va a ser mucho más rápido. Entonces, es conveniente llegar a esa edad bien, con lo cual seguiremos estando bien, aunque notemos algo, pero no será igual. Y cuándo hay que parar, porque hay un momento, no me refiero al tiempo de edad, sino cuándo hay que un poco decir, me está cambiando la cara, o eso es el médico, tienes que confiar en tu médico, qué opinan los médicos cuando una paciente o un paciente exige más de lo correcto, o cómo hacen ustedes para que esto pueda ser posible, para que se una. Bueno, normalmente los pacientes ahora mismo buscan la naturalidad ya, y normalmente se fían del médico al que le está tratando, y bueno, pues cuando una paciente, yo no tengo muchos casos de esos, porque se fían de mí, me dicen que haga lo que... Se fían de mi profesionalidad, se fían de que somos una clínica que estamos siempre innovándonos, también hay una cosa muy importante, que es debido a que hago los cursos de formación, en máster, que participo en congresos y que soy consultora de algunos laboratorios, pues conozco lo último que hay, pero no solamente eso, lo más seguro, o sea, lo último y lo más seguro, porque no todo lo último es seguro, eso es muy importante, entonces cuando vienen a mi consulta y conocen estas cosas, que estamos también pendientes de ellas, en el sentido de que les ponemos una serie de tratamientos y estamos cuidando de que vayan realizándose esos tratamientos, no tienen que estar ellas muchas veces pendientes, somos nosotras, hay un equipo que las llama, que les recuerda, o que les va diciendo qué tienen que hacer, y eso les tranquiliza y les da confianza en nosotros y en mí particularmente, y bueno, pues normalmente lo que les aconsejo lo hacen, sin ningún problema, entonces no tengo mucho de ese problema, porque yo también me gusta la naturalidad, busco la naturalidad y siempre voy intentando personalizar tratamientos y aconsejándolo, que mejor en ese momento pienso que es adecuado para la persona, para que nunca sea una exageración, el tiempo de las exageraciones pasó, ahora estamos en el tiempo de lo natural. Y dígame, doctora, ¿qué hace un otorrino o un odontólogo en un máster que da usted, experta en medicina estética? Pues porque quieren aprender, el odontólogo pues tiene bastante que ver, porque la estética de la sonrisa, por ejemplo, y de la boca es muy importante, todos sonreímos y una sonrisa bonita, pues nada tiene que ver con una sonrisa gingival o que tenga los dientes feos. Y bueno, además de eso, pues quieren tratar los labios o quieren tratar todo lo que es el contorno de la zona perioral, eso y luego, pues si quieren también poner botos, etcétera, etcétera. Ahora mismo hay un resurgimiento y un interés muy importante, no solamente por parte de los pacientes en general, sino por parte de todos los médicos que han descubierto la medicina estética, que pensaban que era algo poco serio y como desde que hacemos estudios, desde que los materiales se han perfeccionado, desde que hay unos profesionales que estamos detrás de eso, que bueno, que realmente somos serios, pues en general todos los médicos han despertado un poco el interés de esta faceta de la medicina y bueno, pues los resultados son buenos porque se forman y cuanto más médicos formados haya, más contentos van a estar los pacientes y va a ser algo más normal y que los tratamientos sean buenos, pues también. ¿Realmente tiene su lógica ir al dentista, por ejemplo, pues a ponerte unas carillas y que también pues que te adapten la forma de los labios a eso, no? Sí, si lo aprenden y tienen habilidad para eso, pues fenomenal, o sea que está dentro de su campo, no hay ningún problema. Dígame, doctora, vamos a ser malos, el colectivo de médicos estéticos, no sé, enfadan un poquito por esta especie de, entre comillas, intrusismo. No, 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 la medicina estética es una faceta de la medicina donde caben todos, pero eso sí, con formación, es muy importante la formación, es muy importante el estar innovando a cada momento porque no puedes hacer un máster y olvidarte. Tienes que innovar, cada año aparecen cosas nuevas, productos nuevos, conocer cuáles son los seguros, tener el centro autorizado y siempre utilizar los productos mejores que hay en el mercado, eso es lo fundamental. Y luego pues ya va también la habilidad de cada uno, tú puedes ser a lo mejor muy buen dentista o muy buen otorrino, pero tener pocas habilidades estéticas. Eso va también un poco en las habilidades que tenemos cada uno y lo que te gusta también, el entorno de la estética y los conocimientos que tienes. Para eso van y aprenden y luego, además de la formación, se necesitan habilidades. Y doctora, en un ambiente tan absolutamente serio como estas conferencias, por ejemplo, a nivel médico, pero también tan absolutamente glamuroso en el tema estético, ¿se habla de la crisis o no se habla de la crisis? ¿Cómo tratan ustedes el tema de la crisis? Bueno, sí, también hay crisis, lógicamente hay pacientes que si se hacían cuatro tratamientos, se hacen uno. Pero en general... ¿Cómo están contribuyendo ustedes a que las personas que se cuidaban puedan seguir cuidándose? Porque esto me imagino que es interesante, ¿no? Bueno, pues yo en mi caso particular lo que aconsejo y lo que hago es intentar que las personas que se hacían tres o cuatro tratamientos al año, pues si ahora no se pueden hacer tres o cuatro porque no se lo permite su economía, pues que se hagan uno y que sea el más adecuado para mantener lo que hemos conseguido. Siempre buscando la mejor relación cálida-precio del tratamiento. Sea un tratamiento que se lo puedan permitir y que además sea que le va a tener un buen efecto bueno para mantener lo que hemos conseguido. Y bueno, en la medida de lo que se puede, pues se hace lo que se puede, siempre. Y eso es un poco lo que hacemos con la crisis porque realmente cuesta mucho renunciar a verse bien. Es de lo que más cuesta. Ciertamente, sí. Y entre ustedes, en el colectivo también, porque realmente en la época de abonanza hubo un resurgimiento de clínicas de medicina estética. ¿Cómo va el sector? Pues es cierto que han tenido que cerrar muchos centros, pero yo creo que todos aquellos que tenemos una formación, que innovamos, que nos preocupamos en ese sentido y que somos nosotros los que estamos al frente de eso, que no es como las clínicas donde contratan médicos que no saben quién, que es la clínica la que tiene el nombre pero no conoce nadie al médico y que puede ser un médico hoy, mañana otro, etcétera, etcétera. Eso hoy en día es contraproducente. O sea, las personas no quieren eso. Los pacientes quieren ir a un médico que sea la persona esa la que lo ve, la que le aconseja, etcétera, etcétera. Entonces, pues en ese sentido creo que los que estamos un tiempo y somos serios y tenemos profesionalidad y innovamos y yo además lo que me pasa es que me gusta compartir con mis compañeros mis experiencias y lo que sé. Me satisface y hace que venga un máster, que me vaya encantada, que aunque sea un esfuerzo, me merezca la pena. Y bueno, pues eso, es que cada uno, ¿verdad? Cada uno tiene unas satisfacciones porque muchas veces no se trata ya nada más que de la satisfacción personal que obtienen y para mí el compartir mis conocimientos con mis compañeros pues me satisface porque pienso que si tienen interés y lo hacen bien, pues va a ser bueno para todos. Y ya terminamos, doctora, pero dígame, ¿a qué se tiende en la medicina estética? Ahora, hablo a nivel, en relación al sector, a clínicas donde una persona recibe un cuidado multidisciplinar o a clínicas más pequeñas donde el médico se ocupa de la cara, de puntos muy específicos. Bueno, lo que se tiende es a que el médico siempre vea al paciente, a que el paciente se fíe del médico que sepa que lo va a tener a ese médico cuando lo necesite en un momento determinado, el que se le personalicen los tratamientos y el que se sienta cuidado, el paciente en la clínica, que se sienta cómodo y cuidado y seguro, el que confíe plenamente y sobre todo pues ya una vez en tratamientos y ese tipo de cosas, pues a combinar tratamientos, técnicas, utilizar los mejores productos siempre que haya en el mercado y un poco es a eso, a lo que se tiende, pero sobre todo a que el paciente se sienta seguro, sienta que están pendientes de él en ese sentido y la seguridad que le podamos aportar en todos los sentidos, al paciente, el de los cuidados y también el de saber que si en un momento determinado te necesitan, te van a encontrar, si no tienen el número, por internet, haciendo una llamada a la clínica o sobre todo muchas veces por internet o incluso teniendo el número privado del médico que lo trata. Doctora, pues muchísimas gracias, la liberamos porque sabemos que tiene muchísima prisa, que está atareadísima y le agradecemos un montón, muchísimo, que nos haya dedicado estos minutos, gracias. Pues gracias a vosotros, siempre es un placer hablar con vosotros y estar un rato. Gracias. Gracias.